Música Desde el 20 al 22 de julio de este 2015, en el Hotel Esperia World Trade Center de Valencia, se estará celebrando el 13º Congreso Venezolano de Contaduría Pública. El estudio, el desarrollo profesional y la investigación serán protagonistas con el único objetivo de generar debates, compartir conocimientos y elevar la calidad de áreas profesionales a través de un ejercicio ético, transparente y confiable, creando de esta manera el espacio propicio para aportar ideas por Venezuela. Para la ocasión, el Comité Organizador ofrece una nutrida agenda con un importante panel de ponentes, expertos en el área contable, social y económico. Al evento podrán asistir profesionales de las ciencias económicas y sociales, así como estudiantes de todo el país. Visitando www.ccpcarabobo.org.fe slash congreso, podrán obtener mayor información tanto del evento como de las atracciones que ofrece Carabobo en cuanto a turismo, hospedaje, gastronomía, entretenimiento, entre otros. Durante tres días, los asistentes pueden participar en conversatorios, presentaciones especiales, conferencias y mesas de discusión con trabajos técnicos que previamente fueron inscritos en las siguientes áreas temáticas. Principios de contabilidad, gestión y finanzas de la pequeña y mediana industria, educación, tecnología e innovación, normas y procedimientos de auditoría, sector público, tributos nacionales y locales, así como temas libres de interés general. Para los conversatorios se propone expectativas del entorno hacia el gremio de los contadores públicos, un conversatorio especial del área tributaria a cargo del licenciado Carlos Alvarado, de Alvarado y Asociados, el licenciado Elis Aráis, de Pricewaterhouse Venezuela, y el licenciado Miguel Mileo, de Mileo y Asociados. Cerraremos con el conversatorio ético. Para las conferencias centrales ofrecemos lo siguiente, el sistema cambiero venezolano, su efecto sobre los estados financieros y otras consideraciones a cargo de la licenciada Norelli Pinto, directora del Glenif, y el licenciado Alberto Afiuni, socio ejecutivo de Airson Jones Global. También participarán como ponentes Jorge Roy, presidente de Fede Cámaras, el vicerector administrativo de la Universidad de Carabobo, profesor José Ángel Ferreira, el licenciado Lenín Osorio, director de Procesos, Normas y Sistemas Contables de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, y contaremos con la presentación del doctor Leonardo Palacios, miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Igualmente, estarán panelistas del Consejo Empresarial Venezolano de Auditoría, SEBA. Con broche de oro durante los tres días del Congreso, todos los inscritos podrán asistir a las presentaciones especiales de Laureano Márquez, el doctor Luis Vicente León, Luis Chatey y Valentina Quintero. Inscríbete y sé parte de este evento que te actualizará y ampliará tu desarrollo profesional. Para las inscripciones, debes aprovechar los precios de preventa que el comité organizador te ofrece. No te quedes por fuera y amplía tu conocimiento y únete a los muchos colegas de todo el país que ya están inscritos para disfrutar de esta máxima cita académica de nuestro gremio.